Hola, bueno, mi nombre es Paulina González, fui egresada al TEC de Monterrey hace tres años de la carrera que es un asesorio de empresas y actualmente tengo mi segunda empresa, la primera es mi marca Paulina Casa Madrid, donde hacemos accesorios con pieles exóticas y la segunda empresa es una empresa que se llama Pisi Company, donde somos puros chavos encargados de la logística de producción para marcas extranjeras, donde hacemos toda la producción de sus, puede ser carteras, cinturones, maletas, hacemos toda la logística y se exporta a diferentes partes del mundo como Estados Unidos a Australia. Bueno, actualmente acabo de entrar al Consejo de Desarrollo Económico y fui seleccionada hace solamente dos semanas, entonces estoy muy entusiasmada por empezar a hacer este nuevo proyecto en el municipio de León. Y aquí es súper importante más cuando estás joven, porque a veces no le pones atención a lo que está pasando en tu entidad. Quiero decirte que actualmente en la empresa donde estamos, que somos puros jóvenes, nos hemos dado cuenta que León ha avanzado muchísimo más cuando empiezas a trabajar con gente que viene nueva, que son millennials, que viene como otro boom de forma de trabajar y no soy una empresa donde esté solamente como todo el organigrama donde está el gerente, donde está a lo mejor el gerente de compras, sino todos trabajan en conjunto. Creo que esa es una forma nueva donde León puede empezar a ver un futuro diferente, más escuchando la voz de jóvenes empresarios. Claro que sí, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram, Twitter o Facebook, estoy como PachisGlés, y ahí pueden ver todo lo que se está haciendo actualmente. Muchísimas gracias. Mati. Pachis. Sí, me voy a cambiar ya el nombre, lo prometo. några people. ¿Math Cameron. Sí, me veo. ¿Está bien? No, no, no. No, no.